Este ensayo fundamentalmente está desarrollado en el marco de un proyecto que se llama Agregando Valor del Ministerio de Educación y además de medir lo que está ocurriendo desde el punto de vista científico, la idea es transmitirle a los productores cómo tratar los residuos de sus efluentes, tanto sólidos como líquidos, a nivel de tambo y reutilizarlos a nivel de los cultivos que después son alimentación animal para generar lo que se conoce como economía circular o bioeconomía, es decir, aprovechar los subproductos de nuestra producción como insumos, como fertilizantes, como mejoradores de suelos. La verdad que hoy nos juntamos con todo el equipo de la facultad, la universidad, y la verdad que ya nos juntamos y empezamos a comenzar a analizar un poco los datos que ellos están teniendo. No se terminó todavía la conclusión de los datos, ya que el periodo del cultivo todavía está en verde, no pudimos cosecharlo, esto va recién a tener algo de datos en junio. Estamos observando un maíz que ya está madurando, todavía no está apto para la trilla. Hemos estado evaluando en esta jornada un testigo, una aplicación de enmienda estabilizada de unos 10 toneladas por hectárea, 25 toneladas y 50 toneladas por hectárea son lo que se está evaluando en este maíz, a nivel de suelo, todo lo que tiene que ver con la parte química de nutrientes, a nivel de planta, lo que tiene que ver con materia seca y cuando se coseche vamos a evaluar el rendimiento de este cultivo. Sí se ven cambios en materia fresca, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con la enmienda que aplicamos vimos que a través de que más enmiendas se aplican en el suelo tenemos más materia fresca en planta, pero bueno, así en rinde en grano todavía no tenemos ese dato ya que falta cultivo. Evidentemente a nivel de suelo ya estamos viendo diferencia en la acumulación de nutrientes, no es tan evidente a nivel de nitrógeno como así, sí es evidente a nivel de fósforo una acumulación en 50 toneladas por hectárea de fósforo por la aplicación que tiene la enmienda, el contenido de fósforo de la enmienda que se aplicó es de aproximadamente unos 980 miligramos por kilo de fósforo y casi un 1% de nitrógeno, con lo cual ha mejorado los valores en suelo de estos nutrientes como así también de la materia orgánica o carbono orgánico, en definitiva de la fertilidad del suelo. Las personas, nuestro cliente nos consulta bastante sobre esta enmienda, de qué aplicar, cómo aplicar y qué hacer, eso lo estamos trabajando y en la máquina hace dos años que venimos con este proyecto y ya salimos en el mercado, hicimos una regulación de esta enmienda y poder regular y que ellos dependiendo de lo que tengan en el suelo y la enmienda que provienen de filo, de tambo o de cama de pollo, que ellos puedan agarrar y decir, bueno, vamos a aplicar tanto dependiendo del cultivo que vamos a utilizar. Y de parte de la empresa interna continuamente estamos avanzando buscando un beneficio y sugerencia de nuestros clientes para que ellos puedan tener esa necesidad que tienen y cumplírsela y que puedan trabajar lo mejor posible.